La verdad de la verdad que estamos, no te diría que estamos sorprendidos porque sabemos perfectamente que las actividades culturales nos convocan, que el amor a la lectura es algo que se siente mucho en nuestra comunidad, pero tal vez incluso sobrepasó un poco nuestras expectativas. Estamos muy, muy contentos. Esto lo veníamos gestando desde hacía un tiempo porque nosotros en realidad este buen hábito de reunirnos a leer en voz alta lo realizábamos tiempo atrás cuando nuestros amigos, Nata Peñalos y José Amarilla, eran los que conducían ciclos culturales y con ellos hemos transitado por muchas actividades y por muchos encuentros de lectura. Pero ya hacía un año que esto había quedado vacío, vacante. Pero nos reuníamos, el grupo que somos los locos que andamos siempre con los libros a cuestas, nos reuníamos. Entonces dijimos, es mezquino esto de hacerlo para 4, 5, 5, 6 en cada oportunidad. Tenemos que reflotar esta buena costumbre, no me gusta mucho la expresión costumbre, pero que se entienda, de reunirnos, de hacer silencio respetuosamente y de escucharnos. Hoy estuvimos navegando en un montón de sitios, visitando lugares que no conocemos. Tiene que ver, claro, tiene que ver todo esto con la creación literaria que es inagotable. Había 3 o 4 que eran turistas que se enteraron de esta actividad y que la están compartiendo en este momento, ¿no? Exactamente. Esto es maravilloso. Sí, ¿no? Es maravilloso, realmente. Hay una pareja, un matrimonio que está haciendo, como vos dijiste, turismo aquí en el Calafate. Ellos son de Santa Fe. Y a través de un familiar a quien han venido a visitar, che, ustedes escriben, esta actividad les va a gustar. Y acá están hoy compartiendo lo suyo. Y además me llamó la atención que hubo mucho texto propio. Es que tenemos muchos escritores en el Calafate. Realmente hay gente que escribe, escribe cosas muy bellas. Grace, ¿el próximo encuentro ya tiene fecha? Tiene fecha, va a ser el primer domingo del mes de julio. Nosotros con bastante tiempo de anticipación tenemos la idea de ir anunciándolo. Y Nino y yo, sol y luna. Él con su figura frágil, fibrosa. Yo con mi nochera actitud a cuestas. En sus ojos se doblaba un rumbo de algas verdes. Quimino y aquel comodoro Rivadavia del viejo zapatero, cuyo martillo trabajoso tenía dulcedumbre de canciones italianas. Hoy, después de diez años ausente, he vuelto al barrio. Mis pasos se detuvieron ante el mismo rosal, sitiado por otra verga. Quimino acostumbraba mirarlo extasiado. O cuando no, tomaba alguna flor sin permiso. Quizá nuestro vecino comprendía mejor ese amor casi religioso rebolando la planta. Perdón. ¿Cuánto tiempo? Y este mes de julio desmembrándose entre fechas y nombres. Entre calles doctoradas de futuro, ascendiendo nuevos escalones infantiles, por donde resbalan anécdotas, juegos y risas, como los pícaros dribbling con una pelota atrapienta. Quimino. ¿Qué lejano eco me parece tu madre llamándote? Asimismo, la ensoñada maestra del jardín de infantes colgaba los días con la tez blanca de tu naricita respingada. Luego, nuestros diálogos esculpidos en la barranca con olor a mar y aleros de viento. Oh, diminuto eterno dentro del espíritu, tal vez la vida, como la clepsidra, moje sus anuncios allá, en el valle quieto, donde Quimino duerme su amor mosquetero, caminando, caminando mis ojos. ¡Gracias!